El artista puertorriqueño Don Omar se encuentra de gira por España. Acaban de ofrecer conciertos en Madrid y en Barcelona y llega ahora a la ciudad de Torrevieja. Además, Don Omar ha escogido esta ciudad para celebrar su 34 cumpleaños. Lo hará con un gran concierto que ofrecerá en la discoteca OZ de Torrevieja el próximo sábado 11 de febrero. La que acaban de oír ha sido una de las canciones más escuchadas en el último año. Danza Kuduro, uno de los grandes éxitos de este artista puertorriqueño Don Omar que ofrecerá un concierto en Torrevieja en la discoteca OZ este mismo sábado 11 de febrero. Llega así a Torrevieja uno de los artistas de moda, en especial para los amantes de estilos como el reggaetón. Pero Don Omar también sorprende en sus espectáculos con otros estilos como la bachata, la salsa, el hip hop o música electrónica. Don Omar se encuentra de gira por España. Acaba de ofrecer conciertos en Madrid, Barcelona y Canarias y llega ahora a nuestro municipio. Además, el artista ha escogido Torrevieja para celebrar aquí con un espectacular concierto, su 34 cumpleaños. Con bastantes premios otorgados por grandes firmas como la MTV, Bill Boar, artista número uno latino el año pasado. Y contamos con la colaboración del ayuntamiento. Ha elegido Torrevieja para celebrar su cumpleaños, el 10 de febrero cumple 34 años y ha elegido vuestra ciudad y esta discoteca, discoteca OZ, para celebrarlo con todos sus seguidores. Hasta abajo, o Dale Don Dale, con la que ha vendido más de 60.000 copias de su álbum The Last Dawn, son otros de los éxitos más sonados de este autor en las emisoras radiofónicas de todo el país. Llega ahora Torrevieja para presentarnos su último trabajo, Huérfanos, donde predomina el estilo electrónico. Pero en este concierto de la discoteca OZ no faltarán sus clásicos, que lo han hecho internacionalmente conocido. Viene además acompañado por todo un elenco de bailarinas, gogos y DJs que aumentarán la espectacularidad de su puesta en escena. Es una empresa privada la que organiza este concierto, pero el ayuntamiento de Torrevieja ha decidido apoyar el evento, ya que según palabras del Edil de Cultura, es importante para la ciudad que haya empresarios que decidan invertir y apostar por grandes artistas internacionales. Que están siendo grandes éxitos, grandes hits a lo largo de todo el mundo, que están triunfando en los mejores escenarios, pues vengan a nuestra ciudad a ofrecer un magnífico concierto con el que estoy convencido el próximo sábado va a tener lugar aquí en la discoteca OZ. Por lo tanto yo creo que todas las ciudades estamos de enhorabuena porque nuestro nombre vuelve a asociarse al nombre de los grandes artistas internacionales, se vuelve a asociar a las grandes plazas como pueden ser Madrid o Barcelona o Canarias en este caso. Además viene incluido dentro de una fiesta, de una temporada como es la de nuestros carnavales, con un artista muy propicio para estas fiestas y por lo tanto yo creo que el éxito está asegurado no solo de público, sino también de lo que va a ser el espectáculo y lo importante que puede ser para la imagen y el desarrollo de futuras acciones como este tipo en nuestra ciudad. Don Omar ofrece en sus conciertos un ritmo fuerte, bailable y sensual, que le han proporcionado gran popularidad y grandes éxitos de ventas. El concierto tendrá lugar el sábado 11 de febrero a la una y media de la madrugada, aunque la discoteca abrirá sus puertas a partir de las 10 de la noche. El aforo del local es limitado hasta 2.500 personas. Las entradas podrán adquirirse a través de Servicam o Ticketmaster al precio de 25 euros anticipada y 30 euros en taquilla. El precio de la entrada en zona VIP será de 50 euros.